La compra de un coche implica un desembolso económico considerable en el acto, abonando así el coste de la entrada del vehículo. De igual modo, toca asumir el pago de las letras durante varios años, así como múltiples gastos asociados, como el seguro o las tareas de mantenimiento. Sin embargo, cuando se habla de los mejores coches de renting, nada de esto sucede. Se trata de un sistema de alquiler orientado a largo plazo, en general de tres a cinco años de duración, que implica el abono de cómodas cuotas mensuales. El precio del contrato de renting depende de factores, como el tipo de vehículo que hayas escogido o la duración del alquiler. No obstante, en las mejores compañías especializadas disponen de opciones a partir de los 200 euros al mes. Ahora bien, con el renting no solo dispondrás de un coche a tu entera disposición, también estarás pagando todos los costes asociados al vehículo. El seguro a todo riesgo, las revisiones periódicas, las reparaciones que sean necesarias, la asistencia en carretera o el cambio de neumáticos quedan incluidas en la cuota mensual, por lo que el precio que pactes en un principio será todo el gasto en automoción que destines finalmente al vehículo. Una vez el contrato llega a su fin, tienes varias opciones disponibles. Por un lado, puedes cancelar el renting y dejar de gozar de un vehículo propio. En caso de que desees mantener la libertad en términos de movilidad que otorga un coche, entonces tienes la posibilidad de comprar el vehículo abonando el coste restante en base a todas las cuotas pagadas hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!